No sé si somos nosotros mismos, pero yo creo que tú estás escuchando a nosotros mismos. Si podemos caer aquí en este mismo techito, fuera un palo. ¿Habrá gente ahí? Yo creo que hay gente ahí, sí. Cierra ahí, pon pa' allá muchachos. Me fui a volar a los inspector galle, ya estoy aquí en el techo. En la montaña hay gente, en la montaña donde está la caja de balas. ¿Roto? Para aquí. Se suba por aquí y se muere. ¿Está ese bounty? Está abajo el bounty. Pueden coger el techo arriba conmigo, para quedarnos en la posición. Ahora sí necesito turnip, pachaco. Abajo uno y en el baño. En el baño abajo hay uno. Está cayendo uno en el cielo, ¿verdad? ¿Roto? No se ve bien. ¡Diablo! Lo compraron. Vela para el cielo, que no te vayan a tirar. ¡Era! ¡Venga! ¡Vมา y pelea! ¡Venga! ¡Venga! Montero, cuidado Estoy roche para atrás Estoy de frente, miralo aquí Pero tenemos uno por la derecha también Están cruzando por la playa Por la playa Por la playa Por la playa, porunga Vienen por la playa Poronga, atrás de ti Poronga, atrás de ti No, no, no te preocupes Yo me avance Acho, tenía uno en cada lado Yo estoy en el piso No, no, no ¿Dónde te reviviste? M***** Cuesta, cuesta tu Ok, queda otro más Llego, llego ahora mismo Ya está papi, valió la pena Diablo, pero que juegazo Diablo, esta en la séptima Yo lo vi cuando llegó el p***** Diablo, que juegazo para ahí Y yo traté de sacarte Pero ya el carrito que ese estaba ya Duro, duro, papá Si le pásen esta mienla Yo estaba muckiado Era? XDDDD XDDD XDDDD XDDDD XDDD XDDDD 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 XDDD